Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, para evitar actos de violencia en los municipios, se reforzará la seguridad en coordinación con las corporaciones policiacas, declaró la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano. Audio, esto luego de que el domingo 27 de mayo del presente año, fue asesinado Manuel Carlos Munguía Estrella, exalcalde panista del municipio de Onabás, quien fuera esposo de Ana Cecilia Navarro Chávez, quien es candidata por Morena de dicho municipio. Sonora es de los pocos estados que no hemos llegado a la ola de violencia como otros lugares, que ojalá y vayan tranquilizándose y lo más importante es seguir fortaleciendo el trabajo de todas las corporaciones para que no llegue el famoso efecto cucaracha y ciertos comportamientos delictivos que nos afectan como sociedad, declaró. Pablo Víctor Arellano subrayó que condena todo hecho de violencia que se suscite en la entidad y serán las autoridades de seguridad quienes deberán dar con el paradero de los responsables. Mencionó que algunos candidatos políticos han solicitado seguridad y será el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien deberá autorizarlo. Para Expreso 24 séptimos Alicia Félix. Ex-PA-FE-J-MA-Y-2018 Calificar la nota 1 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721